Una persona murió y otras cinco resultaron heridas en un ataque a tiros ocurrido el lunes en una estación del metro de Nueva York. El caso ocurrió poco antes de la hora pico en la estación del metro Mount Eden Avenue, en la región del Bronx. Seis heridos fueron trasladados al hospital y uno de ellos fue declarado muerto. La policía está investigando si una discusión entre un grupo de adolescentes que viajaba en un vagón del metro provocó el tiroteo. El jefe de tránsito de la policía de la ciudad, Michael Kemper, dijo que cree que el tiroteo se debió a una disputa entre dos grupos. La estación fue acordonada por la policía. Nueva York tiene una tasa de homicidios más baja que muchas grandes ciudades estadounidenses y la posesión de armas de fuego en público es ilegal para los civiles en casi todos los casos.